Yalix Aparicio habla del protagónico de Pocahontas, por fin, a su paso por una alfombra roja dentro de la nueva normalidad en la Ciudad de México. Yalix Aparicio habla del protagónico de Pocahontas tras los rumores de que Disney andaba en busca de ella para protagonizar el live action de dicho personaje. En una entrevista presentada por el programa Ventaneando, la actriz de la película Roma desmintió su participación en dicho proyecto, que también fue una especie de rumor y aseguró que le hubiera encantado que fuera cierto. Y es que Yalix Aparicio publicó en sus redes sociales que si alguien sabía de esa noticia, por favor, se lo comunicara, ya que le hubiera encantado darle vida a uno de los personajes más recordados de Disney, y que también las nuevas generaciones han ido conociendo por las repeticiones de la cinta. Además, aprovechó las cámaras para mostrar su interés en protagonizar un proyecto así, pues le encanta la idea de que una mujer como ella pueda darle vida a una princesa de Disney. Y si un papel de ese tamaño no llegara a ser para ella, mencionó que la mujer que se lo gane debería estar orgullosa de presentar a Pocahontas. La película animada de Pocahontas surgió en 1993 y hasta el momento no hay ningún indicio por parte de la productora que se dé la realización de live action o alguna versión de la misma.